Hola, buenas noches, señorita. Llamo para saber cuándo es que se puede elegir presidente nuevamente. Bueno, yo quiero que no me tome el pelo, porque todo esto lo orquestó el Papa Francisco. Me llamaron para que los vote, los voté. Y yo estoy con una cantidad de problemas y ahora se burlan de mí con los bolsones de plata. Podría mandar la plata afuera. Pero si yo tengo plata afuera, señorita, ¿y cómo no van a poder tener? No le puedo decir porque es anónimo. Bueno, quiero hacer la denuncia también. Yo también tengo derecho a hacer la denuncia si yo los voté. ¿Están enterrando plata? No, si la estaban revoleando por arriba del muro o la estaban enterrando. Papa se dio vuelta. Primero venía bien con el presidente y después se le dio vuelta, le hizo cara de tuje cuando fue para allá y ahora le hace esto del monasterio para hundir a este gobierno. Raúl, esta mujer me insiste que no tiene que ver con este gobierno. Ah, porque ustedes lo mandaron bien al exterior. Y bueno, ¿cómo hay que hacer? Tienen que arreglar este problema de la luz. Porque me han cortado la luz en toda la... Bueno, señorita, si no puede... Hola, hola. No lo voy a cortar. A mí no me van a engañar. Tienes razón, Raúl. Viste, a mí no me gustan los militares, pero a él le parece bien. A mí me gusta la cosa democrática. Dice que van a venir los militares ahora para poner orden. Porque ellos tampoco enterraban plata ni nada. Pensé que la cosa iba a cambiar para bien y están diciendo... Hola, hola. Ay, me corta, me pone histérica. Yo voy a ir a la iglesia y voy a hablar con caritas. Porque esto que están haciendo no tiene ni pie ni cabeza. Esto del monasterio que están todos entongados. Chau, después la sigo. Chau. Gracias.